Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy es martes 8 de marzo y por lo tanto, pues hoy es el Día Internacional de las Mujeres. En todo el mundo se celebra, se conmemora mejor dicho, una fecha muy importante que nos sirve para reflexionar sobre los derechos de las mujeres, sobre la situación que viven en cada uno de los países y por eso es que esta noche en Gente de Opiniones vamos a abordar el tema de las mujeres que hacen producir la tierra. Las mujeres que día a día están tratando de hacer que la bondadosa tierra que tenemos nos dé los alimentos que necesitamos para que este pueblo pueda salir adelante. Y por eso nos sentimos muy contentos de que esté con nosotros María Eva González. Ella es miembro del Consejo, no mejor dicho, del Comité Nacional de Agricultura Familiar, por su sigla CNAF. Bienvenida María Elba. Y también está con nosotros Anelena Badía, representante de ONU Mujeres en El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias Luis, es un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Y está con nosotros el gerente de país de FIDA en El Salvador, Gleison Ferrari. Buenos días. Perdón, buenas noches doctor Gleison Ferrari. Un gusto estar aquí con ustedes y con las compañeras en esa noche. Bueno, escuchaba cuando llegábamos ahí, estábamos en el camerino, que hoy ha sido un día de, de, así de, de locas y de locos, para arriba y para abajo. Entiendo que ha sido un día muy ajetreado, sobre todo para quienes están en este trabajo de, pues de empoderar a las mujeres y de hablar de sus derechos y generar todo ese ambiente propicio para que este sea, esta sea una jornada, pues que sirva justamente para que los derechos de las mujeres se respeten de mejor manera. Así es, así ha sido realmente un día muy intenso, lleno de muchas actividades y particularmente para nosotras en ONU Mujeres es un día importante porque es el primer 8 de marzo que se conmemora luego de la firma de la agenda, de la nueva agenda de desarrollo sostenible 2030. Y esto para las Naciones Unidas y para todos los estados que se han comprometido con esta nueva agenda es muy importante. Particularmente El Salvador ha sido un país que ha suscrito esta nueva agenda. El presidente Sánchez Serén ha expresado su compromiso total con avanzar hacia el logro de los objetivos y las metas de desarrollo sostenible en estos próximos 15 años hasta llegar al 2030. Y en esta agenda que tiene 17 objetivos hay uno específico sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres que para nosotros es muy importante, que tiene metas en diferentes ámbitos y que tiene algunas metas específicas para mujeres rurales justamente y que ahora después podemos verla. Entonces eso es muy importante y yo quiero mencionar que esta mañana justamente por iniciativa del ISDEMU, Instituto para el Desarrollo de las Mujeres acá en el país, que justamente está cumpliendo su 20 aniversario, se firmó el Pacto por la Igualdad, un pacto que suscribieron el presidente Sánchez Serén junto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta del ISDEMU, la doctora Banda Piñato y una representante de la Asamblea Legislativa. Entonces este es un pacto muy importante porque es el pacto que el gobierno está suscribiendo también para llevar adelante una serie de compromisos a fin de lograr esta igualdad entre mujeres y hombres en El Salvador. Bueno, es todo el Estado, ¿no? Porque es el gobierno, que es el Ejecutivo, Asamblea Legislativa, porque firmó una representante y la Corte. Exactamente, todos los poderes del Estado se han comprometido y ahora es importante que todos le demos vida también a ese compromiso, que le demos seguimiento y que lo hagamos una realidad. Bueno, tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa que justamente habla de lo que nos está compartiendo Ana Elena Badía esta noche. Veamos. El papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad ha ido empoderándose cada vez más en los últimos años. En nuestro país hay muchas historias de mujeres ejemplares y emprendedoras que van dejando huella a su paso. Así, por ejemplo, tenemos a María Isabel Rodríguez, una destacada médico, que se desempeñó como ministra de Salud y como rectora de la Universidad Estatal de El Salvador. Yo fui la única mujer durante ese periodo de mi estudio de medicina. Todos los compañeros, unos 70, en la época, eran hombres. Y ellos, pues, yo digo que me respetaron. Fueron muy... Y fue muy linda la graduación. Pero luego después ha habido satisfacciones tan grandes. Ver el crecimiento de la gente cuando yo era profesora de la universidad fue muy importante. Nunca me esperé que iba a ser decana de la Facultad de Medicina, con todos los agravantes de ser mujer. La participación laboral de la mujer salvadoreña se ha incrementado en escenarios en los que tradicionalmente eran dominados por hombres. Mi nombre es Janet Vázquez, soy bombera, operativa. Y me siento orgullosa de ser una de las pocas mujeres que pertenecemos a la institución. Porque siento que es un aporte a la ciudadanía, ¿verdad? Y igual yo invito a todas las mujeres, ¿verdad? Que tienen ese deseo y que les gusta, por decirlo así, las cosas extremas, ¿verdad? Porque este es un trabajo muy arriesgado, ¿verdad? Pero a la vez es muy humanitario, ¿verdad? Porque es un servicio a la ciudadanía. También encontramos la historia de Rosy, como cariñosamente le llaman sus compañeros. Ella es la única mujer en el área de motoristas de vehículos pesados del Ministerio de Obras Públicas. Y llevo sobre cuatro años de estar aquí en la institución. El primer día que yo vine para acá, pues todos estaban a la expectativa. ¿Qué pasó? Unos para críticas constructivas y otros para críticas destructivas. En el sistema que ellos decían, ¿por qué es una mujer? ¿Qué tiene que ver una mujer? La mujer es para que cuide a los niños. La mujer es para que haga el oficio de las casas. ¿Qué tiene que ser una mujer en trabajo de hombre? Y así vine yo luchando con todas esas críticas. Pero hasta este momento, gracias a Dios, yo he salido adelante. Yo invito a las mujeres, pues, que sigamos adelante a luchar. Podemos nosotros y decirle a los hombres, miren, nosotros también podemos desarrollarnos como mujeres trabajadoras, luchadoras. Ellos hacen un trabajo también nosotros. Nosotros somos capaces de hacerlo también, no solamente los quehaceres de la casa. Nosotros tenemos que evolucionar para adelante. Y en el occidente del país se encuentra una líder indígena, quien ha dedicado más de la mitad de su vida a revitalizar el idioma náhuatl a través de la enseñanza a niñas y niños de entre tres y cinco años en el proyecto de Cunas Náhuatl. Que vengo trabajando con el náhuatl, expandiéndolo y revitalizándolo en mí misma porque estaba por perderse. Yo tengo un aproximado de 25 años de estar vitalizándome como vitalizando a otras personas más. De esta manera los niños, pues, sigan hablando náhuatl. Y de esta manera realmente es lo que también como padres y madres se les ha despertado el deseo de seguir hablando náhuatl. Entonces yo sé que ha dado mucho resultado lo que es la cuna náhuatl. Estos son solo algunos de los ejemplos en que las salvadoreñas, desde sus diferentes trincheras, contribuyen cada día al desarrollo social, económico e intelectual de nuestra sociedad. Por un planeta 50-50 en 2030, demos el paso para la igualdad de género. Es el tema que se ha dedicado en el Día Internacional de la Mujer 2016. De acuerdo con la declaración de la Organización de las Naciones Unidas, los orígenes de esta conmemoración datan de finales del siglo XIX, en el marco de una serie de luchas por los derechos de la mujer en distintas partes del mundo. Principalmente en honor a las más de un centenar de trabajadoras textiles que murieron tras protestar por las precarias condiciones laborales en Nueva York, Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos esta nota que nos pone en perspectiva el tema. Y María Elba, ¿qué significa para las mujeres que hacen producir la tierra, las mujeres que están día a día sacándole todo lo que esta bondadosa tierra del salvador nos puede dar para que todos podamos comer esos alimentos? Porque si no es agricultura, pues no hay comida, eso es así de simple. ¿Qué piensan ustedes de esta conmemoración y de este compromiso que asumió hoy el Estado salvadoreño? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Agradecer el espacio. Pues me da un gusto estar acá, ¿verdad? Y poder hablar de nosotras las mujeres campesinas. Yo soy de la Asociación Agropecuaria Mujeres Produciendo en la Tierra, AMSAT y DRL. Somos afiliadas a CONFRA, que es la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria. Y somos miembros del Comité Nacional de Agricultura Familiar. En su pregunta, déjeme decirle que este día 8 de marzo, nosotras las mujeres decimos que no es un día de fiesta, no es un día de festejo, sino es conmemoración en honor a aquellas mujeres que lucharon por los derechos y por nuestros derechos. Y que hay muchísimas mujeres indígenas del campo luchando por nuestros derechos. Y como bien usted dice, la madre tierra es quien nos da de comer. Y nosotras las mujeres generamos riqueza, pero vivimos en pobreza. Por las desigualdades que hay todavía, sin poder concluirla, digamos así, porque se presenta la desigualdad, ¿verdad? Entre, bueno, no solo entre hombres y mujeres, sino en todo el ámbito, ¿verdad? Que nos enmarca a nosotros las mujeres por ser mujeres. Sobre todo por el abandono en que estuvo durante tanto tiempo la agricultura. Pues, una parte muy importante es el abandono que hubo por 20 años al sector agropecuario. Y la otra cosa más grave todavía es que nosotras las mujeres no poseemos un título de propiedad todavía que diga, esta escritura le garantiza a Elba que ella es dueña de, puedo ser dueña de un solar de vivienda donde me cabe una casa de unos 6 metros por 7, pero no tengo una parcela agrícola para poder garantizar la alimentación como soberanía, no como seguridad alimentaria. Porque nosotras decimos, la soberanía se produce y se genera desde que cultivamos nuestros granos básicos, las hortalizas y todo lo que la tierra nos da, desde allí se construye la soberanía. La seguridad, si yo tengo un trabajo digno y un salario justo, puedo asegurar la alimentación para mi familia, pero de lo contrario no. Listo. Y mucha sabiduría hay en ustedes también. Hay que reconocerlo y hay que darle el valor que eso significa. Ahora, doctor Ferrari, cuando ella se presentó, y creo que los amigos y amigas que nos están viendo pusieron atención, dijo una serie de organizaciones, desde la organización que ella representa, la confederación a la que pertenece, la organización a la que ella está, y el comité nacional. Esto nos habla muy bien de cómo se está organizando el sector campesino y de cómo hay, vamos a decirlo así, un terreno fértil para el trabajo que FIDA realiza. ¿No es cierto? Por supuesto, el ejemplo que nos da Dona Eva nos muestra que primero, estamos trabajando para conectar las cosas que son más macros con las cosas micro, que acuerden en el terreno. Ella viene de una organización concreta que está trabajando en el terreno, está trabajando con la gente, pero está conectada a una otra plataforma que también reúne organizaciones que tienen afinidad de propósito, de misión, de objetivos, pero luego se une a una plataforma nacional que agrega una agenda. Nosotros creemos que esa es la forma de generar una agenda de impacto. Ese es el ejemplo concreto, cómo podemos, aún con nuestras diferencias, un poco tal vez tener prioridades un poquito diferentes, pero hay que construir una agenda nacional. Solamente, construyendo una agenda nacional, somos capaces de pensar no solamente en nuestra parcela, pero en el país. No hablar de proyectos, no hablar de micro iniciativas, pero hablar de un país. Entonces yo creo que ese es un ejemplo concreto, cómo desde la realidad rural, la gente está contribuyendo a la construcción de un país. Y yo creo que hoy es un día donde tenemos dos sentimientos. Celebramos muchos avances que han tenido las mujeres en todo el mundo, pero como dice la compañera, también lamentamos que todavía hay una serie de desafíos por vencer. Y yo creo que esa es justo la forma que nos ayuda a trabajar una agenda mucho más que tiene capacidad de incidir sobre los tomadores de decisión, pero al mismo tiempo no es una agenda que está despegada de la realidad de la vida de la gente. Entonces, así que para nosotros, para el FIDE, es muy importante la conexión de los procesos más nacionales con los procesos locales. Y justamente ahí vemos cómo tener con nosotros a María Elba esta noche es algo sumamente importante. Como decía nuestra buena amiga que nos visita y que nos hace el honor de estar con nosotros de ONU Mujer, nos contaba de ese pacto que se ha firmado hoy. Tenemos la declaración que dio Yanira Argueta, la directora ejecutiva del ISDEMU, en torno a este documento que fue firmado esta mañana, el Pacto por la Igualdad, que es una responsabilidad y es un compromiso que asume el Estado salvadoreño. Veamos lo que nos dijo a las cámaras de GENTEVE. Saludar a las mujeres que todos los días luchan por sus cambios y GENTEVE Opiniones es un buen espacio para trabajar no solo en la opinión, sino en la defensa de los derechos de las mujeres. Yo quiero saludar particularmente a GENTEVE Opiniones por su esfuerzo. Hay un tema importante de avances en el área de salud. Por ejemplo, hemos logrado que más del 98 de mujeres hayan sido atendidas por especialistas, que antes, digamos, era un nivel mucho más bajo, eran 88, hoy realmente hemos logrado este año un avance importante. El segundo avance que nosotras vemos es en la parte de alfabetización. El 64% de alfabetizadas han sido mujeres. Las mujeres tienen en este país pobreza de tiempo porque todavía nos falta una arquitectura en el marco del cuido. Y en el marco del cuido, nosotras estamos promulgando porque las mujeres vayamos bajando el nivel de pobreza de tiempo. ¿Qué implica eso? Todo el sistema de cuidos está bajo la responsabilidad de las mujeres. Inclusive, de los proyectos más exitosos, como el PATI y otros, están bajo la responsabilidad de las mujeres. Entonces, estamos buscando que ese sistema, que sea una arquitectura adecuada para que las mujeres puedan tener más tiempo para participación política, más tiempo para trabajar, más tiempo para educarse, pero que eso no implique que tenga triple o cuatro jornadas, sino que desarrollen, igual que los hombres, que pueden tener libertad de hacer varias cosas. Bueno, ahí está lo que nos decía justamente la directora ejecutiva de LISEMU. ¿Cómo ven este pacto desde ONU Mujeres, este compromiso que ha asumido el Estado salvadoreño? Bueno, muy importante para nosotros. De hecho, ONU Mujeres firmó esta mañana como testigo de la firma de este pacto. Y es muy importante, y me quiero devolver hacia el año pasado, en septiembre del año pasado, cuando se firmó la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, invitó también a los presidentes y a los jefes de Estado a una reunión específica justamente con el propósito de suscribir un pacto por la igualdad. En ese momento, lamentablemente, El Salvador no tuvo la posibilidad de participar, el presidente Sánchez Serén no tuvo la posibilidad de estar en esa reunión, pero entonces hoy firman este pacto que se suma ya a esta iniciativa que el secretario general había lanzado. Así que nos parece de la mayor importancia. Es decir, es tomarle la palabra al secretario general de inmediato. Y es hacerlo, ¿verdad? Suscribir el pacto. Ahorita nosotros vamos incluso a mandarlo al secretariado general de Naciones Unidas para que se registre ya cómo El Salvador ya ha suscrito este pacto y nos parece muy importante porque es un hecho histórico por un lado, pero por otro lado un compromiso muy importante. Y yo quiero destacar justamente en eso que el primer compromiso, el pacto tiene una serie de compromisos en diferentes áreas y el primero de ellos que se refiere a autonomía económica de las mujeres señala que es necesario incrementar, este fue uno de los compromisos asumidos hoy por el Estado salvadoreño, incrementar los esfuerzos por garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluidos la tierra, el crédito, la tecnología, la capacitación, etcétera, etcétera. Entonces me parece también muy relevante justamente para nuestra conversación de esta noche, ¿verdad? Porque atiende a una de las necesidades de las mujeres rurales que es justamente el acceso a la tierra, a la tecnología, al crédito y a la capacitación. ¿Ustedes como FIDA, qué sentimiento les da, qué les inspira el ver que se ha asumido y que esté tan claro así como lo acabamos de escuchar que queda escrito en el acuerdo, en el pacto de este día? Bueno, yo creo que más que intenciones necesitamos de marcos, ¿no? Marcos sobre los cuales tenemos condiciones de exigir que sean implementados y que sean concretados a través de programas, acciones, iniciativas. Y yo creo que esa es la primera etapa, ¿no? Tenemos ahora, digamos, que la legalidad de exigir a los tomadores de decisión, a la sociedad, al sector privado, a los diferentes seguimientos del país que apoyan esta gente, ¿no? Es una decisión del país, es decir, nosotros vamos adelante, eso contribuye al desarrollo del país, pero estamos oficialmente comprometidos, ¿no? Cuando tenemos un compromiso oficial, esto nos da también el incentivo de seguir interpretando el compromiso a través de acciones concretas. Acciones concretas significa llevar al conocimiento y al compromiso las instituciones que están bajo la presidencia de un país y que tienen su mandato, la propia Asamblea Legislativa que tiene también su mandato, y cada actor en su campo de actuación va pensando y va viendo cómo mover un poco las cosas y cómo transformar un acuerdo, que son palabras muchas veces bonitas, en acciones concretas que van a cambiar la vida de la gente que está en el campo, ¿no? Concretamente, y de las mujeres en general. Yo creo que eso nos abre un gran camino. Un gran camino, primero, para el diálogo. Porque si tenemos un compromiso oficial de gobierno, nos da a entender que el gobierno está abierto al diálogo. Si el gobierno está abierto al diálogo, la sociedad civil, las organizaciones campesinas, por su lado, tienen la responsabilidad de calificar ese debate. No es solamente traer una lista de reclamos, pero también decir, aquí están nuestras propuestas. Y yo creo que El Salvador está demostrando esta capacidad. Ha sido ejemplo para diferentes países en tener una capacidad propositiva de decir al gobierno, somos socios para un mundo mejor y cuenta con nosotros. Ahora, esto le da una, como decís, es un camino, una luz de dónde, por dónde deben ir las instituciones para hacer ese compromiso realidad. Es decir, le da a los funcionarios, a los titulares, a todo el equipo de una institución que tenga que ver con este tema, el rumbo hacia dónde tiene que ir, ¿no es cierto? Es correcto. Ahora, un papel fundamental de la participación de la sociedad en dar el seguimiento, el acompañamiento para derechos. Si es una decisión del país y lo ha manifestado de forma pública, entonces la sociedad tiene que hacer el seguimiento y exigir desde el nivel macro hasta el nivel local que se cumpla los compromisos que se han asumido. Entonces, el papel es fundamental de la gente que está en los cantones, en los departamentos, en las municipalidades, no pensar solamente que las instituciones que están en el poder central, pero también las que están descentralizadas, de dar a conocer el compromiso que se tomó, pero también de hacer la incidencia para que se cumplan los compromisos, ¿no? Entonces, yo creo que la agenda que tenemos hacia adelante es una agenda que es un reto, porque tal vez no tenemos, el sueño es mayor que nuestra propia condición de hacerlo, ¿no? Y solo podemos lograr si lo hacemos conjuntamente. Y ahí no cabe el protagonismo institucional. Cabe el protagonismo de un proyecto de país donde hombres y mujeres, Estado, sector privado, la cooperación internacional, la sociedad civil, se unen en favor de un único propósito. ¿Por qué? A veces pensamos que cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, solamente estamos hablando en beneficio de las mujeres. Eso no es verdad. Nosotros, los hombres y la sociedad en general, se benefician mucho cuando tenemos mayor igualdad. En varios campos, si vamos para el tema de la seguridad alimentaria, si vamos para el campo de los emprendimientos económicos, si vamos para el campo de la educación, donde hubo mayor oportunidad para las mujeres, hay comprobado mayor desarrollo. Entonces, creemos que hablar de igualdad entre hombres y mujeres es hablar de oportunidad para un país crecer y crecer de forma sustentable. Ahora, Mariel, ¿ustedes como protagonistas de este compromiso, cómo valoran justamente esa expresión que tuvo el presidente de la república de unir esfuerzos para que todo este pacto se haga realidad? Pues yo creo que como mujeres campesinas, el gobierno y todas las instituciones que creen, ¿verdad?, de que sí es posible que haya un cambio, es importante tomar en cuenta esas acciones y acuerdos. Pero nosotros seguimos creyendo de que, por ejemplo, tenemos muchas leyes, muchas y muchas, pero entre más leyes hay, más asesinatos de mujeres. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa entonces? Y en cuanto a los compromisos, yo creo que es importante hacer una valoración, hacer un análisis real de la evidencia, de la estadía en las comunidades y no buscar el protagonismo de organizaciones, porque a veces a la gente se agarra así como si es pelota, ¿no? Que llega él y le dice, le plantea un proyectito bien bonito y llega ahí igual y entonces ya la gente no hay a quién atender. Yo creo que nosotros las mujeres campesinas necesitamos algo claro, algo concreto, algo que de verdad nos ayude, nos dé luces de cómo tener un mejor El Salvador. Trabajar los territorios, porque el liderazgo comunitario es muy importante y ese se construye, ese se trabaja y ese se vive. ¿Por qué digo yo no hay proyectos de desarrollo y no podemos hablar de proyectos de que me traigan, de que me den, sino un proyecto de desarrollo? Por ejemplo, se dice muchas veces que nosotras las mujeres, bueno, hay espacios o hay programas de crédito, pero ¿para quién es el mayor beneficio? ¿Para el dueño del dinero o para quien no trabajó? Es para quien presta el dinero, es el mayor beneficio. Porque altos intereses, bueno, que si no tenemos una garantía no podemos accesar a un crédito ni a largo plazo ni a corto, mucho menos. Otra de las cosas es cómo realmente nosotras las mujeres podemos tener, porque podemos tener acceso a la tierra, pero no controla ella, porque si no tenemos una garantía que garantice que yo puedo mejorar esa propiedad para tener mejor producción, no lo puedo hacer. Porque yo puedo accesar, porque me la prestan, me la alquilan o me... Eso, pero no es mía. Entonces, yo digo, ¿cómo buscar cultivos alternativos a esta situación que estamos viviendo, como es el cambio climático? Que se vaya como ajustando, digamos, a la situación, pero también que no pare ahí, por ejemplo, el cacao, que es un cultivo que se perdió, ¿verdad? Y yo entiendo, por mis abuelos me contaban de que esa fue la moneda de nuestro país, pero ese cultivo se perdió. Entonces, ¿cómo buscar también esos cultivos y darles una forma de encadenar y enlazar lo que es la producción, comercialización y transformación y buscarle mercado, un mercado que le garantice que su producto va a ser bien pagado? Porque hoy en día los productos para cultivar carísimos y cuando la cosecha está barato, entonces no salimos de nada. Y con toda la revuelta que hay, yo le digo revuelta porque de repente a uno le ponen así la mente, ¿verdad? Que si la privatización de las pensiones, que si el salario mínimo y en qué nos va a beneficiar el salario mínimo y que cuánto. Y digo yo, ¿por qué al sector campesino, por qué al sector agrícola le quieren poner tan poquito el aumento al salario mínimo? Porque 250 dólares, déjenme decirle que no es suficiente para una familia por lo menos de tres personas, no es suficiente. Uno es porque no hay trabajo fijo, no trabaja todo el mes en el campo, no es así. Y yo diría, porque la gran humazón, le digo yo así, y me perdonan, pero yo así lo entiendo, es que se va a encarecer la canasta básica. Hombre, si el maíz subió de precio, los frijoles también, y no había aumento de salario mínimo. Entonces, ¿en qué daña, digamos, al sector agropecuario, al sector campesino, a las mujeres, que le suban 11 centavos? Si no me sirve solo para comprar una tortilla, una. Entonces, 250 no es suficiente, aún ni 300, pero yo diría, si son 300, pues ojalá. Listo, María Elba, tengo que interrumpirla porque vamos a hacer una pequeña pausa. Ya vamos a seguir escuchando todas sus ideas porque realmente son las que tienen que escuchar nuestros representantes, nuestros líderes, nuestros servidores públicos, los titulares de las instituciones, porque ahí está, eso es, no hay más. Ella está diciendo, hablando por las mujeres que hacen producir la tierra. Y de eso estamos hablando esta noche en Gente ve Opiniones. Ya venimos con más. Muchas gracias por continuar en Sintoría de Gente ve Opiniones. Estamos conversando esta noche acerca del empoderamiento económico de las mujeres rurales. Bueno, sabemos que ONU Mujeres ha dedicado la conmemoración de este día al tema Por un Planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género. Ese es el eslogan completo. Anelena, ¿qué significa este lema en el marco del Día Internacional de la Mujer? Bueno, un desafío, ¿verdad? Es un desafío. Y ese desafío a veces suena muy abstracto tal vez, pero cuando escuchamos a personas como María Elba, que nos trae a tierra realmente, ¿verdad? Reflejándonos la realidad concreta de un sector importante de la población como son las mujeres rurales, el desafío es muy complejo. Bueno, ¿qué significa? De aquí a 15 años queremos un planeta que garantice igualdad de oportunidades y de derechos a mujeres y hombres. ¿Qué significaría eso para las mujeres rurales? Bueno, que ellas puedan realmente, como decía doña María Elba, tener las condiciones para poder hacer producir esa tierra y que esa tierra les permita vivir dignamente, ¿verdad? Porque ya ella nos decía, claro, uno desde una visión más general uno dice, sí, las mujeres necesitan crédito, necesitan tierra, necesitan capacitación, tecnología, pero el problema es mucho más complejo y doña María Elba señaló también algunos temas. Es tan integral que requiere, por ejemplo, el tema del cuidado de menores y de personas. Eso va aparejado al tema de la producción y si las mujeres rurales no tienen cómo resolver el tema del cuidado de otras personas que normalmente está a sus espaldas, que está bajo su responsabilidad, esto las limita. O la violencia que también señaló doña María Elba, es que también las mujeres rurales, muchas de ellas sufren violencia. Y si el problema es la violencia, ellas no tienen cómo acceder a servicios que les garanticen protección frente a la violencia, también les hace más difícil su tarea. Pero lo más importante es algo que ella señalaba y es, es decir, un planeta 50-50 es que ellas puedan vivir de su producción, que puedan tener una vida digna, que puedan tener ingresos adecuados para satisfacer las necesidades básicas propias y de su familia. A eso nos referimos cuando pensamos en un planeta 50-50. Primero decía ella, puedo alquilar, me pueden prestar o lo que sea la tía, pero no es mía. Exacto. Acceder como propiedad a la tía. Claro, porque la reivindicación por la propiedad de la tierra es importante, ¿verdad? Y sin embargo, ella nos decía algo real. Por ejemplo, nosotros tenemos, de acuerdo a un diagnóstico de brechas que realizó el ISTA el año pasado, que en el caso de El Salvador, las mujeres rurales propietarias de tierras llegan escasamente al 18.3%, ¿verdad? O sea, son muy pocas las que tienen propiedad sobre la tierra. Hay otras que acceden a la tierra en estas modalidades que doña María Ema nos dice, María Elba, porque la alquilan, ¿verdad? Utilizan otros recursos o incluso prestada. Pero eso las coloca en una situación muy precaria, porque el propietario en cualquier momento puede disponer de esa tierra, ¿verdad? O puede reclamárselas de vuelta y ellas tienen que devolverla. Entonces, eso puede frustrar todo el proceso de producción que están realizando. Entonces, eso las coloca también en desventaja. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo porque tengan más acceso a la propiedad de la tierra. Y, por ejemplo, el ISTA está haciendo un esfuerzo en ese sentido, ¿verdad? En la titulación de tierras, pero bueno, para eso se requieren recursos. Es un desafío. Pero bueno, están avanzando en eso. Pero al lado de la titularidad de la tierra, de la propiedad de la tierra, tienen que acompañarse a las mujeres con servicios, con atención en muchas áreas más como esas que hemos dicho, ¿verdad? Capacitación, proveer posibilidades para su organización, para el cuidado. Es decir, otros servicios que complementen la tarea que ellas están haciendo, porque si no, les resulta muy difícil. Ahora, Gleison, entiendo que el trabajo específico que ustedes realizan justamente, ese empoderamiento que necesitan las mujeres rurales, ¿en qué consiste o en qué debe consistir este empoderamiento? ¿Y qué proyectos contempla? Mira, hoy tenemos esta noche la felicidad de estar sentado con dos socios o dos socias claves para nuestro trabajo en Salvador. El FIDA reconoce que el desafío que tenemos no podemos lograr solos. Por eso trabajamos en Alianza, y eso es la práctica del FIDA. Tenemos con las mujeres, por lo menos, tres iniciativas conjuntas. Uno es un programa de empoderamiento económico de mujeres rurales, donde estamos probando nuevas herramientas y viendo cómo se da la participación de las mujeres en procesos económicos. Es multipaís, es aquí en Salvador, México, Nicaragua y Guatemala. Y tenemos la felicidad de haber concentrado nuestra acción en la región oriente, justo la región de más números de pobreza en el país. Pero también con las mujeres tenemos un diálogo a través del grupo de diálogo rural, donde tenemos la academia, tenemos las universidades, instituciones de gobierno, ONGs, que están discutiendo un poco para dónde va el mundo rural y qué tipo de aporte necesita para realmente lograr el desarrollo que tanto queremos. Y la otra iniciativa, que una mujer también está sentada con nosotros, en una mesa de cooperantes para la agricultura, para el mundo rural. Entonces, tenemos esos tres puntos de diálogos concretos. Pero con el Comité de Agricultura Familiar, específicamente, nosotros somos parte del grupo de organizaciones que apoya el comité. Específicamente, estamos empujando todo el trabajo del comité en El Salvador. Hemos, no solamente la parte de la financiación, del funcionamiento de la Secretaría Técnica, pero también ahora tenemos una iniciativa, que El Salvador nuevamente es, digamos, un campeón para la región. Pero vamos a lanzar un programa para toda Centroamérica y República Dominicana, donde El Salvador es uno de los líderes del proceso, justo de diálogo de políticas, de plataformas, como el Comité Nacional de Agricultura y el SICA, y los tomadores de acción a nivel de cada país. Eso es un trabajo más a nivel de diálogo de políticas. A nivel más concreto de proyectos, además de lo que mencioné, lo que tenemos con mujeres, tenemos las operaciones del FIDA en El Salvador, muy bien implementadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hoy cubre todo el territorio nacional, con el proyecto Amanece Jural y el proyecto Prodemoc Central, donde los proyectos de El Salvador ya lograron avanzar mucho en la participación de las mujeres. Ahora, obviamente, tenemos que todavía avanzar mucho más en criar herramientas que incluyan las mujeres a la medida que incluimos los hombres. Eso significa trabajar marcos regulatorios, instrumentos de acceso al financiamiento. Pero la buena noticia es que ya tenemos aprobado por el FIDA y digamos que aprobado por primera instancia del país el nuevo proyecto de FIDA, que empieza por la región oriental y que va a cubrir todo el territorio nacional occidente para central, que se llama Jural Adelante, y que tiene un foco especial para mujeres, jóvenes e indígenas, justo en el corazón de la economía. Y ahí esperamos poder avanzar un poco más y en el sentido de dar a las mujeres accesos más igualitarios, igual que los hombres, a los recursos financieros para emprender sus negocios. Ahora, por favor, cuéntanos también como uno de los socios, porque como medio de comunicación también nos sentimos comprometidos con estos temas que desafortunadamente en otros medios no son muy bien recibidos, o no se les dé el espacio, pero nosotros sí nos sentimos muy comprometidos, sobre todo con nuestras mujeres rurales y por eso nos sentimos también parte de este esfuerzo. Así que se lo reitero a los tres, ¿verdad? Muchas gracias. Porque nos sentimos comprometidos con esto. Y justamente, María Elba, de las experiencias cotidianas que ustedes viven en la organización, ¿qué impacto concreto tiene el empoderamiento económico de las mujeres rurales? Pues déjeme decirle que las organizaciones que trabajamos por el empoderamiento hacia las mujeres realmente, nosotras decimos, las organizaciones no empoderan a las mujeres. Se empoderan solas a través de su participación activa, de su participación real en la práctica, en el campo. No teórica, que solo aparezca en un documento. Participación de las mujeres que el 50% mentira. Entonces, nosotras decimos, el empoderamiento económico tiene que ser también un empoderamiento, pero así, de corazón, que tenga una toma de decisión personal y que no espere que yo decida por él, o que él decida por mí, sino yo tener esa autonomía económica y autonomía de pensamiento y de decisión, hasta de cuántos hijos yo quiero tener. Ese es empoderamiento, pero es un trabajo que se construye. Se construye paso a paso. Y bueno, cuesta mucho que nosotras, las mujeres en el campo, cambiemos de mente, porque una de las pobrezas más grandes es la mente, porque nos hicieron creer muchas cosas, que hoy en día descubrimos que no eran ciertas, porque no es cierto que solo servimos para tener hijos y cuidar las gallinas y los cuches. Y también tenemos estas lindas manos que Dios nos dio y hacemos maravillas con ellas, maravillas, tanto así que generamos la alimentación, damos de comer al mundo entero. Y estas manos no se aburren de tortear y acariciar y eso, y todas callosas y no nos da vergonza, porque es lo que Dios nos dio, ¿verdad? Entonces, decimos nosotras en el campo, si aquí tenemos una herramienta que es la tierra, tenemos oportunidades, un recurso es la tierra, la oportunidad de cultivar, pero necesitamos herramientas adecuadas en el momento, oportuno y que sirvan, porque de nada me sirve que me lleven un tractor si yo no tengo tierra, de nada me sirve que me den el dinero si no tengo un espacio suficiente para poner un negocio, una tienda, algo que me ayude a salir adelante, pero eso no se queda ahí nomás, porque en el campo es una vida muy dura, porque se enfrenta con todas las inequidades que exige la empresa privada, que exige el sistema neoliberal, que porque es mujer y porque ella cultivó, entonces este producto mío no vale mucho porque es mío, porque soy mujer, el de él sí vale un centavo más porque lo cultivó un hombre, entonces esas desigualdades no nos permiten ir más allá, ir cubriendo las necesidades. Yo creo que la agricultura, desde el momento que hacemos el esfuerzo de ir poco a poco, programático, ir cambiando de cultivos alternativos, buscándole la forma de cómo sobrevivir, porque el sistema, el cambio climático es una afectación grandísima, y ahora con el agua tenemos un gravísimo problema, porque los mantos acuíferos están secando, el río Lempa está contaminado, entonces cuánta gente tenemos con deficiencia renal, y eso significa mala salud, y la salud se construye desde las comunidades, desde el campo, no es el medicamento que le genera una buena salud, sino su alimentación. Yo creo que podemos apagar las luces e irnos tranquilamente, después de escuchar a María Elba. Venimos luego de una pequeña pausa para seguir y cerrar este programa con algunas conclusiones que podamos hacer luego de escuchar a doña María Elba y a nuestros amigos de ONU Mujeres y de FIDA. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando esta noche, ya casi nos quedan pocos minutos, pero quisiéramos cerrar, y entiendo que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sostuvo que solo se puede hacer frente a los problemas y la desigualdad mediante el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio. ¿Qué significa esa expresión? Es importantísimo, es decir, agentes de cambio significa que las mujeres tienen que tener las posibilidades de participar en la toma de decisiones para aportar sus miradas, sus visiones, sus experiencias, para hacer un cambio en la sociedad y para avanzar en lo que decíamos al inicio, y Gleicio también lo decía, hacia un desarrollo sostenible. Es decir, una sociedad no es sostenible y una economía no es sostenible sin una adecuada participación de las mujeres. Y yo aquí quiero parafrasear un lema que el ISDEMU está utilizando en estos días, que es que los problemas de las mujeres no pueden ser abordados solo por las mujeres, porque los problemas de las mujeres son problemas de la sociedad, no son problemas de las mujeres en realidad. Entonces ahí es necesario algo que también Gleicio mencionó, la participación de las mujeres y los hombres para avanzar en esto. Necesitamos también el compromiso personal y político cuando corresponda de los hombres para avanzar en esta tarea, ¿verdad? Y las mujeres en el campo particularmente pueden hacer cosas increíbles, a veces con pocos recursos. Y yo quiero mencionar muy rápidamente, porque sé que nos queda muy poco tiempo, pero iniciativas, esta iniciativa conjunta que tenemos con el apoyo de FIDA y ONU Mujeres, con pequeños grants, pequeñas contribuciones económicas que hemos dado a grupos de mujeres rurales en diferentes partes del país, han servido como capital semilla para fortalecer sus capacidades para producción. Tenemos en este momento mujeres produciendo camarones, por ejemplo, y que lo están haciendo. Han logrado hacer una infraestructura excelente, que mejoró y superó la infraestructura y las piletas que ya tenían los hombres, sus compañeros y familiares produciendo camarones y han logrado vender el camarón en un precio mucho mejor que el que lo habían logrado vender los hombres. Tenemos mujeres haciendo ganadería, ganadería de leche, haciendo producción de leche en una actividad que tradicionalmente ha sido de hombres y ahora hay mujeres, ¿verdad? haciendo esta actividad. O sea, y muchas otras que podría mencionar. Estos son solo dos pequeños ejemplos de parte de este proyecto conjunto con FIDA y lo que quiero destacar es que a veces se requieren pequeños esfuerzos, ¿verdad? Porque ya nos decía también doña María Emma, a veces pensamos que solo es políticas, que son... y también se necesita, es decir, no es que no se necesite el marco legal, el marco político, la voluntad política, pero también a veces pequeñas iniciativas pueden hacer transformaciones muy importantes. Y estas mujeres que están participando de estos proyectos reportan resultados en muy diversos ámbitos, muy importantes, es decir, desde que han logrado, ahora están viviendo esos recursos, han logrado integrar a sus iniciativas, algunos proyectos han crecido, de modo que empezaron cuatro y ahora son diez. Son pequeñas experiencias, pero esas se tienen que seguir multiplicando y replicando. También han logrado mejores niveles de organización, respaldo entre ellas, apoyo mutuo, más respeto en su comunidad, reconocimiento por parte de sus familias. O sea, hay una serie de otros resultados y logros quizá intangibles, ¿verdad? Que no son económicos, pero que también son muy importantes para lograr, para ser ese agente activo en este cambio en la sociedad. Y con agentes multiplicadores como María Elba creo que es bastante, bueno, no es tan difícil. Ahora, Gleison, ¿cuáles son los desafíos que ustedes vislumbran así en el horizonte? Yo creo que primero es entender que esta agenda no es una agenda solamente de las mujeres, como dice Ana, es una agenda de país, es una agenda de la humanidad. Yo creo que el segundo paso es que cada uno tiene que asumir el compromiso donde esté. Si yo estoy dentro del FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, si estoy en mi comunidad, si estoy en una escuela, si estoy dentro de una empresa, tengo que dar mi contribución. La tendencia de la sociedad es pensar que los problemas, digamos que más grandes, es problema del gobierno, ¿no? Algunos problemas son del gobierno, pero vivimos en una sociedad donde cada uno tiene que cumplir su rol, ¿no? Y mi invitación es que hagamos el compromiso de que cada uno cumpla su responsabilidad, asuma su pedazo, ¿no?, de compromiso con esta causa. Porque al final, cuando nosotros tenemos mejores oportunidades para las mujeres en nuestro país, es un país mejor para mí, para mis hijos, para mis vecinos. Entonces yo creo que el segundo paso es comprometerse. Y comprometerse independiente del nivel que está. Si yo tengo una pequeña comunidad, ahí estoy comprometido, en mi iglesia, en mi asociación, en la clase, ¿no?, en las escuelas, todos tenemos que comprometernos. Y el quinto, el tercero paso, ya quería saltar de tercero para quinto, pero el tercero paso es, tenemos que monitorear y evaluar las políticas públicas para identificar si estamos llegando o no, partiendo del principio de que hay compromisos asumidos, tenemos que pasar de compromisos a programas, inversiones concretas, tenemos que visibilizar la inversión que se ha hecho para que realmente se genere el impacto que expone don Elba aquí, a nivel de territorio, pero la participación de la sociedad y de la comunidad rural es fundamental para garantizar que los esfuerzos que se han hecho realmente están generando impacto en el terreno. Así que hoy es el día de una invitación a la acción. Creo que 2030 no está muy lejos, pensando en el tamaño de desafío que tenemos aquí en El Salvador, en todo el mundo. Ahora, María Elba, ¿cuál es su llamado a todas las mujeres? Rurales en este día. Bueno, mi llamado es, tanto a las mujeres adultas, mayores, como a la juventud, porque nos olvidamos por momentos de la juventud, ¿verdad? Hay jóvenes que no saben nada de lo que es agricultura, de lo que es cooperativismo, y piensan más en la migración que en vivir en su propio país. Yo creo que el reto es grande, y debemos de seguir en la lucha, y si nos toca ofrendar la vida, pues así será, pero la lucha sigue. Esto no para acá, porque los grandes retos, pues los tenemos por delante. Y una de las cosas que sí me gustaría mencionar, porque muy poco se dice, ¿qué estamos haciendo para detener la migración forzada? ¿Cuál es el terreno que estamos preparando para no permitir que las mujeres, que el hombre, que el hijo se vaya del país y de su comunidad, de su familia, porque es una desintegración familiar? ¿Cuál es el terreno que se prepara para recibirlo cuando viene de migrante? Viene deportado por miles de razones. Entonces, ¿cómo se está viendo la situación de la migración de la población? Porque yo creo que lo que dice... A mí me llena de esperanza, y ojalá yo pueda vivir para ver esos logros. Me motiva tanto, créanme que esta noche para mí es súper, súper importante. Nunca pensé estar acá. Porque cuando nos tocan, el tema, el interés, o sea, da ganas de seguir viviendo, de seguir luchando y decirle a las mujeres salvadoreñas, y bueno, no solo a las de El Salvador, sino a toda Latinoamérica, seguir adelante, que la igualdad se va a lograr. No sé cuándo, pero se va a lograr. Entonces, cuando haya igualdad de derechos, vamos a ser felices todos y todas. Todas nuestras familias, nuestras generaciones que vienen, en verdad, atrás de nosotras, tendrán su legado, toda esta lucha que se lleva. Así es que yo felicito a las organizaciones que creen en nosotras, las mujeres campesinas, en los hombres también, porque no solo las mujeres, no solo vemos mujeres campesinas. Toda la familia campesina agradecemos cuando creen que una familia, que una comunidad puede salir adelante con un empujoncito, pues ahí vamos. Entonces, muchas gracias, agradecida, verdad, con Dios y con ustedes por permitirme estar aquí. No, los agradecidos somos nosotros, María Elba, por tener la fortuna de compartir esta noche con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gleison, también Ana, y a ustedes que están ahí, al otro lado de esta maravilla que se llama Televisión, gracias por la paciencia. Quédense con la programación de Gente B, porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.